Oración de la mañana, de hoy sábado, 10 de diciembre del 2022. Te bendigo, Señor, por la felicidad que pones en mi corazón. Gracias por los motivos que tengo para sonreír. Gracias porque hoy puedo despertar y ver un nuevo amanecer lleno de tus bendiciones. Dios mío, deseo con todo el corazón que tú me bendigas. Porque en tu bendición hay auténtica prosperidad para mi trabajo, mi familia, mis posesiones y mi futuro. Atrás ha quedado la noche, y ahora me dispongo a iniciar este día con la esperanza de que sea una jornada provechosa. Que pueda cumplir con mis metas, que se haga tu voluntad en todo momento. Y que pueda crecer como persona, que pueda purificar mi espíritu y edificar mi alma en tu nombre, Señor. Gracias por esta mañana que me permites presenciar, y gracias porque me permites contemplarte a través de la perfección de todo lo que me rodea. Bendito seas, porque nos permites disfrutar de la belleza de tus paisajes, y en ellos plasmas tu majestad y omnipotencia. Estoy seguro de que hoy tienes para mí muchas y nuevas bendiciones. Quiero pedirte que me mantengas con una salud firme que me permita seguir trabajando por mi felicidad. No dejes que ningún mal me ataque, y sea obstáculo para poder luchar y seguir adelante. Quiero sentirte en mi corazón, Señor mío. Quiero sentirte en todo momento. Quiero seguirte aun cuando todo se torne oscuro, en los problemas, en las turbulencias. No permitas que nada ni nadie me hagan creer que no vale la pena luchar para ser feliz. Señor, gracias por tus bendiciones. Gracias por esas personas, por medio de las cuales le hablaste a mi corazón. Señor, tú me lo has dado todo. No te bastó con darme la vida que además me acompaña siempre y me cuidas. Me das tu fuerza, me regalas dones para que construya un proyecto de felicidad. Aquí estoy, para decirte que tu amor que viene a mí cada mañana es el mejor de los regalos. Te amo, y confío en que hoy me darás las oportunidades de ver tu gloria. Te pido por los que amo, que están enfermos para que tu poder sanador los ayude a estar bien y hacer cada día mejores seres humanos. Quiero tener la seguridad de que intervienes en todo, para el bien de los que te aman. Hoy entenderé cualquier situación por compleja que sea. Estoy en tus manos en este momento, con la certeza de que no me dejas caer. Dios bueno y grande, no hay nadie más que tú. Quiero poner en tus manos mi vida y la vida de todas las personas que han hecho camino conmigo. Que han compartido luchas y alegrías a esos que me diste para darle sentido a lo que soy y a lo que vivo. Hoy estoy dispuesto a dejar todo lo que llevo conmigo y a pasar a reconocer los aspectos positivos de cada una de las personas que amo. Y, más difícil aún, a todas aquellas personas que me han hecho daño. Quiero ser fiel. Quiero vivir según tu palabra. Quiero ser sano, vivir en libertad y tener paz. Y, para ello, necesito ser sanado por tu amor. Señor, dame la oportunidad de vivir tranquilo y sin enfermedades físicas y emocionales que no me permiten estar concentrado en tu voluntad. Ahora te alabo, Señor, porque al ser obediente recibiré tu bendición en todo el trabajo de mis manos y en la tierra que tú me das para vivir. Te amo y te pido que no dejes de acompañarme. Dios mío, no apartes tu diestra de mi hombro. Lléname de tu fuerza para alcanzar la verdadera felicidad. Amén. Haré pausa mis labores diarias para realizar alguna actividad deportiva y así ejercitar el cuerpo que Dios me ha dado. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Salmo 97 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte y apoyarnos con un me gusta. También activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica